Recordando mi pasado, me forjaba yo un cigarro para poder relajarme Un traguito de whisky, mi corrido favorito para poder alegrarme Muy bonita fue mi infancia, me dieron muy buena crianza mis viejitos tan queridos Fue en la escuela de mi padre, el cariño de mi madre, viejita nunca te olvidó Se me han ido mis abuelos, pero han dejado recuerdos que en mi mente nunca olvido Esas calles empedradas, en la noche las fugatas, todo aquello era tranquilo Y solo los recuerdos quedan, oiga, ánimo Ordeñábamos las vacas, arrimábamos las vacas, de rastrojo pa'l ganado Un clavado en el arroyo, un buen caldito de pollo para andar alivianado Le doy gracias al de arriba, por darme otro nuevo día, hay que darle duro al jale Mis hijos son mi tesoro, y por ellos lo doy todo, pa' sacarlos adelante Ahora si ya me despido, saludos y con cariño, con firmeza doy la mano Recordamos un poquito, que recuerdos tan bonitos, somos muy afortunados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video